Deportes El proceso que hemos hecho ahora con la espada y con todas las armas es un proceso que gracias a la federación se ha podido ser continuo Esto nos ha permitido que los resultados tanto a nivel suramericano como en el pasado panamericano se hayan dado unos buenos resultados Nosotros en Colombia hemos mejorado mucho en participantes y en el nivel competitivo El nivel competitivo ya es mucho más fuerte a nivel suramericano que es uno de nuestros medidores y eso es lo que nos permite decir que hemos mejorado mucho Para este panamericano tenemos muy buenas expectativas Casi que con todos los muchachos porque han hecho en diferentes partes como Estados Unidos, Europa Han hecho sus preparaciones y bueno este es uno de los puntos fuertes de la competencia como es el panamericano Uno de los objetivos de este torneo es primero evaluar el proceso porque vienen muchos países que tienen muy buen nivel competitivo y con ellos nosotros nos medimos Y ese es uno de los objetivos para nosotros poder seguir pensando y proyectar a los muchachos a otros torneos de gran importancia Colombia Hoy Radio